hola a todos qué tal cómo estáis bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy laura y hoy como trato de hacer todos los meses os traigo un resumen de qué tal ha ido en febrero la vida sana como he llevado tanto alimentación como deporte como las emociones y todo eso así que nada si queréis saber qué tal ha ido quedaos a ver el vídeo bueno voy a empezar con una frase que yo creo que va a resumir un poco pues cómo ha sido este mes y es básicamente que ha sido un mes de altibajos ha habido muchos altibajos han pasado muchas cosas a pesar de ser un mes muy corto el más corto del año de hecho han pasado muchas cosas pero también me quedo con con que he aprendido mucho a lo largo de los años y que he conseguido llegar pues a un punto de estabilidad por cierto me veis en un sitio diferente estoy en el despacho así que eso pues el fondo se verá un poco diferente estoy probando a ver qué tal grabando aquí y nada bueno voy a empezar un poco pues explicaros empecé el mes bastante a tope con muchas ganas con un plan nuevo me cambió a la alimentación y me puso cosas tan ricas como por ejemplo hamburguesa o galette que es bueno se hace con fajitas verduras huevo y también le ponía a bacon y también me puso dátiles con bacon que yo cuando vi eso me explotó la cabeza de verdad era la verdad que un plan muy variado me gustó mucho y eso pues también me ha ayudado pues a ceñirme más al plan la verdad y bueno que eso que lo he disfrutado muchísimo y bueno con el entreno pues empecé a tope yendo al gym empecé yendo al gym varios días con chris eso me ayudó mucho y me motivó bastante y nada pues todo fue bien hasta que me vino la regla llevaba dos meses sin tenerlas es decir se me saltó un mes entonces cuando me vino vino súper guerrera y físicamente claro desde que había empezado el plan con wada no la había tenido y llevaba dos meses entrenando súper duro súper a tope y dando vamos el 120 por ciento de mí o más y claro llegó la regla y de repente cayó en picado la energía no podía levantar peso no podía salir a caminar yo quería pero no podía y eso pues me hizo pues estar bastante motivada tuve que parar pero por suerte en esta ocasión pues tengo aguada y ella pues me ayudó pues a guiarme un poco pues en cómo podía ajustarlo todo para pues para seguir adelante sin tener que parar del todo sino simplemente pues bajando el ritmo y pues nada a la que se me fue la regla pues ya lo retomé otra vez esta vez con más cuidado con los objetivos pues reajustados y bueno pues pues fue muy bien la verdad y bueno a mitad de mes más o menos porque wada cambia los entrenos más o menos cada seis semanas me cambio el entreno no es que me cambie el entreno por completo sino que vamos como un paso más y yo pues con muchas ganas y una de las cosas que hemos introducido son las abdominales aunque bueno estamos a me parece que hoy es 12 de marzo y he empezado hoy a hacerlas así que voy un poco con retraso ha habido algunos días que no he podido ir al gym a entrenar el tren inferior y bueno durante más o menos una semana unas dos no llegó a dos semanas una semana y media más o menos después de que se me fuera la regla volví a tope hasta que de repente un día me encontré que tenía mogollón de ciática normalmente cuando me dan las crisis de ciática me duran un par de días y esta vez empecé más o menos un martes miércoles y el domingo seguía con con bastante dolor la suerte que tuve es que esa semana tuve una reunión virtual con guada hicimos una video llamada y estuvimos hablando de todo esto y la verdad es que bueno pues pues hablamos de bajar pesos de bajar intensidad y de intentar pues eso mantener ciertas porque quizá he querido dar demasiado de mí eso me suele pasar que intento cuando estoy motivada intento dar todo de mí y luego llega un momento en que mi cuerpo no puede más porque siempre os lo digo siempre os digo lo mismo que mi cuerpo está bastante mal yo no quiero como verlo pero sí necesito pues ir un poco más lenta de lo que estoy yendo para bueno pues ganar fuerza ganar agilidad y sobre todo no lesionarme digamos que esa ciática me hizo pues desmotivarme un poco porque era más bien rabia rabia de no poder seguir no sé me daba me daba rabia así me daba mucha rabia en no poder seguir adelante como yo quería seguir claro y nada pero bueno como hablé con guada reajustamos otra vez intensidad objetivos y demás y ya pues pues a por todas y a pesar de que acabó el mes con un poco de desmotivación sí que lo acabé entrenando y alimentándome bien y con bastantes centímetros menos mirad de pecho he perdido cuatro centímetros que está bastante bien de cintura que yo creo que la vez anterior me me di mal y sí que he perdido más he perdido sólo uno todo suma de bíceps he perdido también dos centímetros de cadera también he perdido dos centímetros y de cuadríceps de pierna he perdido también dos centímetros estamos hablando que esta revisión me la hice como hace dos semanas yo creo que ahora he perdido un poquito más la verdad es que estoy bastante contenta con con cómo va sí que es verdad que estoy notando algunos cambios en mi cuerpo que luego os contaré que no me están gustando tanto y que estoy pues tratando de aceptar y de bueno es de trabajar mi autoestima un poco en ese aspecto pero sí que estoy contenta pues con la agilidad que estoy ganando la fuerza el hecho de de cada vez sentir que me ahogo menos el otro día recuerdo que estaba con mi madre esto ya forma parte del mes de marzo pero bueno como lo estoy haciendo más tarde os lo voy a contar ahora estaba paseando con mi madre con las chuchis allí en mi pueblo en el pueblo de mis padres y hay un caminito que bueno digamos que es parecido al que ha habido toda la vida pero lo han hecho con una pista más grande y puedes llegar pues a una ermita que hay en el pueblo pero bueno nosotros siempre hacemos una bajada hasta donde hay unas vistas de esa ermita y de la montaña de la iglesia del pueblo y demás y ya luego nos volvemos la cosa es que hay un trozo bastante largo hasta donde llega el camino que puedes hacer bajar y subir para ir a mi casa o puedes a mi casa la casa de mis padres o puedes hacerlo recto bueno el caso es que mi madre y yo fuimos hasta el sitio donde hay estas vistas y volvimos para atrás y es todo subida no os diré que es una subida súper empinada pero sí que es subida 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 así que yo fui chino chano las chuchis estaban sueltas así que no tenía que estar pendiente de de no caerme fui chino chano chino chano fui subiendo y cuando llegué arriba del todo pegué un grito de alegría que mi madre un poco más y le da un infarto pero y mi madre dijo pero qué haces digo que estoy contenta digo estoy contenta porque es la primera vez en mi vida desde que está este camino que yo creo que puede hacer fácilmente diez años ocho entre ocho y diez años que está ese camino y es la primera vez que puedo hacer esa cuesta sin pararme es increíble es increíble así que estoy súper contenta muy contenta y bueno pues esas pequeñas cosas son las que hacen pues que siga a tope a pesar de la desmotivación estoy muy muy concienciada con el proceso con lo que tengo que hacer me he vuelto bastante disciplinada es algo que llevo trabajando muchos años y parece ser que he conseguido llegar a un punto estable en ese aspecto y yo creo que también el hecho de llevar tantos meses entrenando no fallando al menos dos entrenos a la semana sí que hay veces que por lo que sea he tenido que hacer solo uno pero la mayoría de semanas son un mínimo de dos y lo sigo cumpliendo y yo creo que eso también ha hecho pues que haya cogido adherencia al deporte que es algo que quiero hacer desde hace mucho tiempo y bueno pues en esta ocasión al tener esos bajones he visto pues que puedo que puedo hacerlo que he conseguido llegar a ese punto que yo quería y que nada que a pesar de tener bajones pues el tener agua de a mi lado me ayuda mucho y a seguir adelante ya por todas ya sabéis que tengo mi objetivo muy claro que es llegar a los 40 mejor de lo que lo hice a los 30 y bueno estamos en marzo ya así que me queda un año y 10 meses un poquito menos así que sigo por todas y lo que os contaba de los cambios que está sufriendo mi cuerpo esto lo conté en instagram hace unos días bueno de hecho lo he contado hoy así que para vosotros lo conté hace unos días bueno el resumen es básicamente que jamás había llegado a perder tanta grasa estando en las proporciones que estoy ahora en los últimos años sobre todo por temas hormonales se me ha acumulado mucha grasa en el abdomen en las caderas en el culo y eso hace que bueno que esa grasa a pesar de que estoy perdiendo bastante volumen pues es como más resistente es la parte de mi cuerpo en la que más me cuesta perder grasa digamos desde la cadera hacia arriba llegando hasta la cintura os dejaré una foto por aquí para que veáis a lo que me refiero que tú ves que mi culo desde la cintura hace como así y luego las piernas poseen un poco más finitas en proporción me refiero que no las tengo finitas para no digamos que aunque aunque sé que todo volverá como a su sitio me está costando pues el verme el sentirme bien el que me guste como me queda la ropa hay mucha ropa que me la veo y no me gusta no me acaba de gustar entonces como os he dicho antes pues estoy trabajando en ello estoy aprendiendo a aceptar este nuevo cuerpo que estoy teniendo que es probable que en un futuro lo tenga diferente pero no lo sé porque esto es sorpresa así que pues nada estoy trabajando en ello trabajando en autoestima en aceptar pues que pues está mi cuerpo está perdiendo grasa pues así porque tú no puedes elegir de dónde pierdes grasa así que puedes elegir la parte donde entrenar y dónde vas a hacer que crezca más el músculo pero no de dónde pierdes grasa así que nada pues mi cuerpo ha decidido perder grasa de cintura para arriba de brazos he perdido un montón de piernas he perdido bastante también pero pues de la parte central de mi cuerpo pues supongo que una ya va teniendo una edad y va costando más pero seguimos adelante respecto al tema peso he decidido no pesarme no no me quiero pesar porque ahora mismo estoy ganando bastante masa muscular y creo que sería contraproducente porque creo que me agobiaría pero bueno así que me guío por las medidas me guío por las sensaciones me guío por las fotos y ya está y bueno no me quiero enrollar más así que voy dejándolo aquí me parece que no me dejo nada no no me dejo nada que tengo aquí la chuletilla pues nada amores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que no se haya hecho muy largo este mes intentado reducirlo al máximo posible la verdad es que empezado el mes un poco regular pero pero estoy convencida que a medida que vaya pasando el mes pues todo irá para adelante y tengo bueno pues la suerte de tener a mi lado agua la que de verdad que me ayuda un montón un montón yo estoy súper contenta de haberla encontrado de haber tomado la decisión de ponerme en sus manos y de verdad que es genial es genial porque es justo justo lo que yo quería lo que yo tenía en mi cabeza lo que yo estaba buscando que os dije que era algo muy concreto y realmente estoy súper feliz de haberlo encontrado y después eso de en los momentos en los que yo me siento pues un poco desamparada pues que ella me guíe y me ayude pues a seguir adelante en la cajita de información tenéis todos los links a mis redes sociales y mi email y por mi parte esto es todo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo inmenso y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo empezado chao